Ataca tiro, la tiene Viola, el centro pasado de Viola, entra por atrás Prichoda, el que viene marcando Egil, se la apana muy bien, Ligüe Prichoda, atrás Macarone, prefiere la individual, la tiene Prichoda, mete el centro, entra por atrás Mericoche, y al córner justo Zuniro, avisa, reciben en el arranque tiro. Ligüe Prichoda, sale tiro, la viene manejando, Croce, ya la maneja Macarone, al arco, cerquita el tiro de Macarone, al saque de meta, arrancó con todo el conjunto de Tito, rebotaron, hay tiro libre, le va a pegar Saucedo, es buena esta, Saucedo, gol, gol, de tiro, que bien Saucedo, la acomodó contra un palo de Vangardino, y está ganando tiro de arranque nomás a los nueve, gana tiro 1 a 0 frente a Gimnasia de Jujuy. Insiste tiro, Macarone, buena habilitación para Rossi, que se va, la tiran de Rossi, está el segundo, Sovicho, cerquita, cerquita, el gol que se acaba de perder el goleador, casi marca el segundo, el conjunto local. Insiste Croce, elimina bien la marca, a correr ahora, se viene con todo Mericoche, y va a meter el centro por el medio, se acomodaba Prichoda, la paró bien Mericoche, el centro, eso no fue mano de Zunino, Germán Delfino dice que no, que la vio, pero que no fue intencional, desde acá dio toda la sensación que era penal para tiro. Ahí lateral para Gimnasia de Jujuy, Jorge Luna, avanza Luna, el habilitado es Gil, el centro de Gil, la peina de Bivalé, ahí está el gol, el gol que se acaba de perder Britos, no lo puede creer, ni él, se acaba de perder el empate Gimnasia de Jujuy, insólito el gol que se perdió Britos. Ataca tiro, la tiene Prichoda, vio la que la tiene, eliminó, muy bien la marca y se animó, buena pelota y habilitación para Mericoche, que se filtra, va Mericoche, traba con el Zunino, Mericoche tapaba en Gardino, y en la línea, mirá, la tiene que sacar, buena jugada recién de Mericoche, estuvo el segundo recién tiro. Insiste Gimnasia, falta sobre Luna, el árbitro dice que no, se la paró, muy bien, y se arma la contra, atención que va Viola, se anima, jugado está Gimnasia, mal parado, la tiene Viola por el medio, Rossi, Viola al arco, por arriba, bien por Viola. Ahí saque de meta para Van Gardino, se animó el cuatro. Es la última, se anima Pajón por el medio, se acomodan todos, también está Romero, lo mete el centro, entró Alonso, pegó el palo, se lo perdió, increíble Zunino, era el empate, se toman todos la cabeza, increíble, no se puede entender. Señoras, en la última, tuvo el empate Gimnasia. Señoras y señores, se terminó el partido en el rebote, rebotaron, con gol de Saucedo, ganó tiro 1 a 0 frente a Gimnasia de Jujuy. Cada técnico tiene su forma de trabajar, hay que respetar, Diego tenía la de él, nosotros respetamos, hicimos siempre al máximo. Ahora vino Tito, trabaja de otra forma y hay que adaptarse para el bien del grupo y para el bien del club. Siempre cuando vos haces un gol, el equipo se tranquiliza. Normalmente el equipo rival reacciona de una manera distinta, pero no lo dejamos, no le dimos posibilidades. Por ahí uno analiza ahora, recién que termina, si ellos quisieron o no pudieron. Yo creo que por el análisis que yo hago, no pudieron.